A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alabado sea Allah que creó los cielos y la tierra y originó las tinieblas y la luz sin embargo los incrédulos asocian copartícipes a su Señor Él es quien os creó de barro y luego decretó un término de vida y hay un término también que Él ha fijado para la resurrección sin embargo dudáis y Él es adorado en los cielos y en la tierra sabe lo que ocultáis y lo que manifestáis y sabe lo que hacéis cada vez que les llega un signo de su Señor a los idólatras se niegan a creer en Él por cierto que desmintieron la verdad el Corán cuando les llegó pero ya verán las consecuencias de haberse burlado ¿Acaso no ven cuántas generaciones anteriores a ellos hicimos sucumbir? les concedimos más poder en la tierra que a vosotros les enviamos abundantes lluvias e hicimos que los ríos corrieran cerca de sus viviendas pero a pesar de todo les exterminamos como castigo por sus pecados e hicimos surgir después de ellos nuevas generaciones y aunque te hubiéramos enviado un libro escrito en un pergamino y hubieran podido palparlo con sus manos los incrédulos habrían dicho esto no es más que una magia evidente y también dijeron ¿por qué no se envía un ángel con él, con el mensajero? pero si hubiésemos enviado a un ángel se habría decretado acabar con ellos y no hubieran sido tolerados si hubiéramos enviado en lugar de un hombre a un ángel le habríamos dado apariencia humana y hubiéramos hecho que lo confundiesen por cierto que también se burlaron de otros mensajeros anteriores a ti pero el castigo les azotó por ello diles, oh Mohammed transitar por la tierra y observar cuál fue el destino de los incrédulos que desmintieron pregúntales a los hidólatras ¿a quién pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra? di pertenece a Allah Él ha decretado que su misericordia esté por encima de su ira y os reunirá el día indubitable de la resurrección pero quienes están perdidos en esta vida no creerán a Él pertenecen las criaturas que transitan en la noche y en el día y Él es omnioyente omnisciente diles ¿acaso tomaré como protector a otro en lugar de Allah? siendo Él el originador de los cielos y la tierra y quien alimenta sin tener necesidad de ser alimentado di se me ha ordenado ser el primero en someterse a Allah y no contarme entre quienes le asocian copartícipes di temo que si desobedezco a mi Señor me azote el castigo de un día terrible quien sea eximido del castigo ese día será porque Allah se apiadó de él y ese será el triunfo verdadero si Allah te impone un mal sólo Él podrá apartarlo y si te agracia con un bien es porque Él tiene poder sobre todas las cosas Él tiene total dominio sobre sus siervos y Él es sabio y está informado de lo que hacéis pregúntales ¿quién es el testigo más fehaciente? di es Alá y Él es testigo entre nosotros me ha sido revelado este Corán para advertiros con Él a vosotros y a quienes también alcance el mensaje ¿acaso daríais testimonio de que existen otras divinidades junto con Alá? diles hacer lo que queráis yo no lo haré Él es la única divinidad y soy inocente de lo que vosotros le asociáis aquellos a quien le dimos el libro judíos y cristianos lo conocen al profeta Mohammed como a sus propios hijos pero quienes están perdidos no creen ¿acaso existe alguien más inicuo que quien inventa mentiras acerca de Alá o desmiente sus preceptos? por cierto que los inicuos no tendrán éxito el día que congreguemos a todos y digamos a quienes asociaron copartícipes a Alá ¿dónde están los que creíais eran mis asociados? entonces no tendrán más excusas que decir juramos por Alá a nuestro Señor que no le asociamos nada mira como se desmienten y se desvanece todo aquello que inventaron hay entre ellos quienes te escuchan cuando recitas el Corán pero hemos sellado sus corazones y ensordecido sus oídos para que no lo entiendan y aunque vieran toda clase de signos no creerían en ellos y cuando se presentan los incrédulos ante ti para discutirte dicen esto no es más que una fábula de nuestros ancestros ellos se apartan de él y le prohíben a los demás seguir al mensajero pero sólo se destruyen a sí mismos sin darse cuenta y si pudieras ver oh Mohammed lo terrible que será cuando sean detenidos ante el fuego y digan ojalá fuésemos retornados a la vida mundanal entonces no desmentiríamos los signos de nuestro Señor y seríamos creyentes pero no saldrá a la luz lo que antes ocultaban y si se les diera la oportunidad de regresar a la vida mundanal volverían a cometer lo que se les había prohibido asociarle copartícipes a Alá por cierto que mienten y decían no hay mal vida que ésta y jamás seremos resucitados y si pudieras ver oh Mohammed lo terrible que será cuando sean llevados ante su Señor y se les diga acaso no es esto la resurrección y el juicio final ¿verdad? y ellos respondan juramos por nuestro Señor que sí entonces se les dirá sufrir el castigo por no haber creído por cierto que habrán perdido quienes hayan desmentido el encuentro con Alá y cuando les sorprenda la hora de la resurrección dirán hay de nosotros por lo que no hicimos y cargarán con los pecados sobre sus espaldas ¿no es horrible lo que cargan? esta vida mundanal no es más que juego y diversión y la otra vida es mejor para los piadosos ¿acaso no razonáis? por cierto que sabemos que te apena lo que dicen sobre ti no es a ti a quien desmienten sino que los inícuos rechazan son los signos de Alá por cierto que también fueron desmentidos otros mensajeros anteriores a ti y soportaron con paciencia que les desmintieran y hostigaran hasta llegarles nuestro auxilio las promesas de Alá son inalterables y por cierto que te hemos relatado las historias de los mensajeros como consuelo aunque te resulte muy penoso que se nieguen a creer por más que busques a través de un túnel en la tierra o de una escalera en el cielo una prueba para que crean no podrás hacerles creer si Alá hubiese querido les habría guiado a todos no te apenes por los que no creen solo responden a tu llamada aquellos que escuchan y a los muertos de corazón por su incredulidad Alá le resucitará y a él comparecerán dijeron los incrédulos de la Meca ¿por qué no se le ha concedido un milagro procedente a su Señor como los concedidos a Moisés? Diles o Mohamed Alá es capaz de enviar un milagro como lo pedís pero la mayoría de ellos no lo saben no hay criatura que camine en la tierra o vuele con las dos alas que no forme una comunidad igual que vosotros no hemos omitido nada en el libro estas criaturas también serán congregadas ante su Señor el día del juicio quienes desmienten nuestras leyes son sordos mudos y caminan en las tinieblas de la incredulidad Alá extravía a quien quiere y conduce por el sendero recto a quien quiere Diles ¿Qué os parece si os llegara el castigo de Alá o os sorprendiera la hora el día del juicio ¿Invocaríais a otro que no fuera Alá? Respondedme si sois sinceros Pero es Él a quien invocáis cuando os azota un mal olvidándoos de quienes le asociáis y por cierto que Él es quien si quiere puede liberaros del mismo Y por cierto que enviamos mensajeros a naciones anteriores a ti y les castigamos con la miseria y las enfermedades por haberles desmentido para que así nos invocasen Hubiera sido mejor que nos hubiesen implorado cuando le llegó nuestro castigo pero sus corazones se endurecieron y Satanás les embelleció lo que hacían Pero al olvidarse de lo que le ocurrió a quienes les precedieron la miseria y las enfermedades que les azotaron les abrimos las puertas de la fortuna y cuando se contentaron por lo que les había sido concedido les sorprendimos con el castigo y perdieron toda esperanza de que les alcanzara nuevamente la misericordia de Alá y fue exterminado hasta el último de los iniquos Alabado sea Alá Señor del Universo Diles Si Alá os privara de la facultad de oír y de ver y sellara vuestros corazones ¿qué otra divinidad en vez de Alá os lo podría devolver? Observa cómo les evidenciamos los signos y aún así los rechazan Diles Si el castigo de Alá llegara repentinamente o lo vierais venir este solo azotaría a los iniquos Y no hemos enviado a los mensajeros sino para que albricien y adviertan a los hombres Quienes crean y se enmienden no temerán ni se entristecerán el día del juicio Y a quienes desmienten nuestros signos les alcanzará el castigo por haberse desviado Diles No os digo que poseo los tesoros de Alá Ni conozco lo oculto Ni tampoco os digo ser un ángel Solo sigo lo que se me ha revelado Y di ¿Acaso pueden equipararse el ciego y el vidente? ¿Es que no reflexionáis? Y advierte con el Corán a aquellos que temen ser congregados ante su Señor que no tendrán fuera de él protector ni intercesor alguno para que así teman a Alá No rechaces a quienes invocan a su Señor por la mañana y por la tarde anhelando su rostro y complacencia porque hacerlo sería injusto A ti no te corresponde pedirles cuentas de sus obras ni a ellos tampoco pedirte cuenta de las tuyas como para rechazarles Así es como los pusimos a prueba guiando a los pobres antes que a los ricos para que dijesen son estos a quienes Alá ha agraciado de entre vosotros y Alá sabe mejor que nadie quienes le agradecen por haber sido guiados Cuando se presenten ante ti aquellos que creen en nuestros signos diles La paz sea con vosotros Vuestro Señor ha decretado que su misericordia esté por encima de su ira Quien de vosotros cometa una falta por ignorancia y luego se arrepienta y enmiende sepa que ciertamente Él es absorvedor misericordioso Y así es como evidenciamos los signos para señalar el camino de los pecadores Diles se me ha prohibido adorar a aquello que invocáis en lugar de Alá y no seguiré vuestras pasiones porque de hacerlo me extraviaría y no me contaría entre los encaminados Yo sigo la evidencia que proviene de mi Señor mal vosotros la desmentís Lo que pedís que pronto os acontezca el castigo no está en mis manos La decisión pertenece sólo a Alá Él juzga con la verdad y es el mejor de los jueces Diles Si lo que pedís que pronto os acontezca hubiese estado en mis manos ya se os habría juzgado Alá conoce mejor que nadie a los inícuos Él posee las llaves de lo oculto y nadie más que Él las conoce Sabe lo que hay en la tierra y en el mar No hay hoja que caiga que Él no lo sepa Ni grano en el seno de la tierra o algo que esté verde o seco sin que se encuentre registrado en un libro evidente Él es quien toma vuestras almas de noche cuando dormís y os la devuelve al despertar y sabe lo que hacéis durante el día Así hasta que se cumpla el plazo fijado para vuestra muerte Luego volveréis a Él y os informará de lo que hacíais Y Él tiene total dominio sobre sus siervos Envía a vosotros ángeles custodios hasta que os llegue la muerte Y entonces nuestros enviados los ángeles de la muerte se encargan de recoger vuestras almas y no olvidan nada de lo que les hemos ordenado Luego serán devueltos a Alá su verdadero Señor ¿Acaso no será Él quien os va a juzgar? Él es el más rápido en ajustar cuentas Pregúntales ¿Quién otro sino Alá puede salvaros de las tinieblas de la tierra y del mar cuando viajáis? Le invocáis en público y en secreto y decís juramos que si nos salvas de esta seremos agradecidos Diles Solamente Alá os puede librar de esta y de toda otra aflicción pero luego de haberos librado volvéis a asociarle copartícipes Diles Él tiene poder para enviaros un castigo que o llegue del cielo o de la tierra o dividiros en sectas y hacer que padezcáis vuestra mutua violencia enfrentándoos unos a otros Observa cómo evidenciamos los signos para que entiendan Tu pueblo negó la autenticidad del Corán pese a ser la verdad Diles Yo no he sido enviado para velar por vuestras obras Todo lo que os he anunciado ocurrirá en su debido tiempo ya veréis Cuando veáis que se burlan de nuestros signos no os quedéis reunidos junto a quienes lo hacen hasta que cambien de conversación Pero si Satanás os hace olvidar y permanecéis con ellos tan pronto como lo recordéis no permanezcáis reunidos con los iniquos A los piadosos no les corresponde pedirles cuentas de sus obras a quienes se burlan pero sí recordarles llamándolos a la reflexión para que teman a Alá Apártate de quienes toman su religión como juego y diversión y están alucinados por la vida mundanal Exhorta con el Corán para que nadie obre mal y merezca ser castigado por lo que cometió No tendrán fuera de Alá protector ni intercesor Y aunque ofrezcan toda clase de rescate para cerrarse del castigo no se les aceptará Esos serán quienes merezcan el castigo por lo que cometieron Se les dará de beber un líquido hirviendo y tendrán un castigo doloroso por no haber creído Di ¿Acaso invocaremos en lugar de Alá lo que no puede beneficiarnos ni perjudicarnos volviendo así sobre nuestros pasos después que Alá nos ha guiado haciendo como aquel a quien los demonios han seducido y transita desorientado por la tierra a pesar de tener compañeros que le llaman a la guía diciéndole ¿Van con nosotros? Di Ciertamente la guía de Alá es la verdadera guía y nos ha sido ordenado someternos al Señor del Universo Haced la oración prescrita y temedle y es ante él que seréis congregados y él es quien creó los cielos y la tierra con un fin justo y verdadero y la reproducirá el día que diga sé y sea el día de la resurrección su palabra es la verdad suya será la soberanía el día que se sople la trompeta él es conocedor de lo oculto y de lo manifiesto y él es sabio y está informado de lo que hacéis y recuerda cuando Abraham le dijo a su padre Hazar tomas a los ídolos por divinidades veo que tú y tu pueblo están en un extravío evidente y así fue como le mostramos a Abraham las maravillas de los cielos y de la tierra para que fuera de los que creen con certeza y al llegar la noche vio una estrella y con el fin de hacer que su pueblo reflexionase le dio ejemplos que ellos podían entender y le dijo este es mi señor pero cuando desapareció exclamó no adoro a los que se ausentan luego al ver la luna aparecer dijo este es mi señor pero cuando desapareció exclamó si no me guía mi señor me contaré entre los extraviados y cuando vio salir el sol dijo este es mi señor este es más grande aún pero cuando desapareció exclamó oh pueblo mío soy inocente de lo que le asociáis me consagro a quien creó los cielos y la tierra soy monoteísta y no de los que le asocian copartícipes pero su pueblo le recutó y él dijo me discutís acerca de la unicidad de alá siendo que él me ha guiada no temo que lo que le asociáis pueda perjudicarme en algo sólo podrá ocurrirme lo que mi señor quiera mi señor abarca todo en su conocimiento es que no recapacitáis y cómo podría temerle a lo que le asociáis cuando vosotros no teméis haberle asociado a alá atribuyéndole copartícipes sin que se os haya enviado ningún fundamento para ello entonces cuál de los dos grupos tiene más motivo para temer respondedme si es que lo sabéis quienes crean y no desacrediten su fe con ninguna injusticia idolatría serán quienes estarán a salvo y son ellos los encaminados y esta es nuestra prueba se la proporcionamos a Abraham para que argumente contra su pueblo así elevamos la condición de quien queremos ciertamente tu señor es sabio omnisciente y le agraciamos con Isaac y Jacob a quienes guiamos a Noé les guiamos antes que él y de sus descendientes guiamos a David Salomón Job José Moisés y a Arón y así es como recompensamos a los benefactores y a Zacarías Juan Jesús y Elías todos ellos se contaron entre los justos y a Ismael Eliseo Jonás y Lot a todos ellos les distinguimos entre los hombres y también distinguimos a algunos de sus antepasados descendientes y hermanos y les guiamos por el sendero recto esta es la guía de Alá guía con ella a quien él quiere de entre sus siervos pero si hubieran sido de los que le asocian copartícipes a Alá todas sus obras habrían sido en vano estos son a quienes les hemos revelado los libros y agraciado con la sabiduría y la profecía y si la gente de la Meca no creen en ello sepan que hemos depositado la fe en otros que sí creen estos son los que Alá ha guiado sigue pues su ejemplo y diles a la gente de la Meca no os pido remuneración alguna a cambio el Corán es un mensaje para la humanidad los judíos no valoraron ni enaltecieron a Alá como merece y dijeron Alá no ha revelado nada a ningún hombre diles quien ha revelado el libro que trajo Moisés como luz y guía para los hombres y el cual copiáis en pergaminos y dais a conocer lo que queréis de él pero ocultáis una gran parte se os enseñó en el Corán lo que vosotros ni vuestros padres sabíais di fue Alá quien lo reveló y luego déjales que continúen con sus burlas y este el Corán es un libro bendito que revelamos en confirmación de los libros anteriores y para que adviertas a la madre de las ciudades la Meca y a quienes viven en todos sus alrededores el resto de la humanidad quienes creen en la otra vida creen en él y no descuidan la oración prescrita no hay nadie más inicuo que quien inventa mentiras acerca de Alá o dice he recibido una revelación cuando en realidad no se le ha revelado nada o dice revelaré algo similar a lo que Alá ha revelado si pudieras ver oh Mohammed lo terrible que será cuando los inicuos estén en la agonía de su muerte y los ángeles extiendan las manos para atormentarles y les digan dejad vuestras almas hoy se os retribuirá con un castigo denigrante por haber inventado mentiras acerca de Alá y haberos ensobervecido desmintiendo sus signos se les dirá os habéis presentado ante mí solos y desnudos como estabais al nacer y tuvisteis que dejar atrás en la vida mundanal lo que os concedimos de bienes materiales y no vemos que estén con vosotros los intercesores que pretendíais eran socios de Alá en la adoración y que intercederían por vosotros se ha roto vuestro vínculo con ellos y desvanecido aquello que creíais por cierto que Alá hace que germinen el grano y el hueso del dátil y hace surgir lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo ese es Alá como podéis desviaros hace que el alba despunte dispuso que la noche sea para descansar e hizo que el sol y la luna os sirvan para computar el tiempo esto es el decreto del poderoso omnisciente y él es quien ha creado las estrellas para que vosotros podáis guiaros con ellas cuando os encontráis viajando en las tinieblas de la tierra y del mar por cierto que hemos evidenciado los signos para quienes reflexionan y él es quien os ha creado a partir de un solo ser y entre vosotros hay quienes ya se encuentran en el vientre materno y quienes todavía no han sido engendrados por cierto que hemos evidenciado los signos para quienes entienden y hemos hecho descender agua del cielo con la cual hacemos brotar toda clase de vegetación y de ella resulta la cosecha de la cual producimos granos espigados y de los brotes de la palmera hacemos salir racimos de dátiles al alcance de la mano y también hacemos brotar plantaciones de vides olivos y granados todos de aspecto parecido pero de frutos con sabores diferentes observad como es su fruto cuando aparece y luego cuando madura ciertamente que en esto hay signos para quienes creen y asocian a los genios con alá en la adoración siendo que él es quien los ha creado a los genios y le atribuyen hijos e hijas sin comprender lo que hacen glorificado sea alá alá está por encima de lo que le asocian originador de los cielos y de la tierra como podría tener un hijo si no tiene compañera y él es quien ha creado todo él tiene conocimiento de todas las cosas ese es alá vuestro señor no hay más divinidad que él creador de todas las cosas adoradle pues él es protector de todas las cosas no puede ser visto en esta vida pero él sí puede ver a sus siervos y él es sutil y está informado de cuanto hacéis por cierto que habéis recibido evidencias de vuestro señor quien las aprecie lo hará en beneficio propio pero quien se enseguezca y no las aprecie sufrirá las consecuencias de su extravío yo no soy vuestro custodio solo se me ha encomendado transmitir el mensaje así es como evidenciamos los signos y los aclaramos a quienes los entienden pero dicen los incrédulos de la meca lo has aprendido de los libros revelados anteriormente aférrate a lo que te ha sido revelado por tu señor no hay más divinidad que él y apártate de quienes le asocian copartícipes y si alá hubiera querido no le hubieran asociado nada no te hemos enviado como guardián ni protector de ellos no insultéis a quienes invocan a otras divinidades en lugar de alá no sea que reaccionen hostilmente e insulten a alá sin tener conocimiento acerca de lo que dicen así es como hemos hecho que parezcan buenas sus obras a cada pueblo mas finalmente todos comparecerán ante él y les informará de lo que hacían y los incrédulos de la meca juraron seriamente por alá que de llegarle uno de sus signos que pidieron creerían diles sólo alá dispone de los signos y qué os hace pensar o creyentes que aun lo que pedían creerían y sellamos sus corazones y sus ojos como la primera vez cuando no creyeron y les dejamos desorientados en su extravío aunque les hubiésemos enviado los ángeles o hecho que los muertos les hablasen o hubiésemos reunido todas las cosas en frente de ellos como lo que pidieron no habrían creído a menos que alá lo hubiera querido sin embargo la mayoría de ellos lo ignoran y al igual que a ti hicimos que cada profeta tuviera enemigos que se revelaban de entre los hombres y los genios y que se susurraban mutuamente hermosos discursos para desviar a los hombres pero si tu señor hubiera querido no lo habrían hecho apártate pues de ellos y sus mentiras que se inclinen hacia ello el desvío al que incitan con sus susurros los corazones de quienes no creen en la otra vida que estén contentos por ello y que sigan obrando de esa manera que ya serán castigados acaso podrían procurar otro juez que no sea alá siendo que él es quien ha revelado el libro detallado en el que se aclaran todas las cosas aquellos a quienes les concedimos el libro la torá saben que este el corán ha sido revelado por tu señor con la verdad no seas pues de los que dudan la palabra de tu señor el corán es completamente cierta y justa nadie puede alterar la palabra de alá él es omnioyente omnisciente si obedecieras a quienes son mayoría en la tierra los incrédulos te extraviarían del sendero de alá ellos solo siguen conjeturas y no hacen más que suponer ciertamente tu señor sabe mejor que nadie quien se extravía de su camino y quienes siguen la guía comer de lo que al momento de su deshuello se ha mencionado el nombre de alá si creéis en sus normas porque no habría de comer de lo que al momento de su deshuello se ha mencionado el nombre de alá cuando él ya os ha detallado lo que os está prohibido comer salvo en caso de extrema necesidad ciertamente muchos se extravían por seguir sus pasiones por ignorancia pero alá conoce mejor que nadie a los transgresores apartados del pecado tanto en público como en privado por cierto que quienes cometan pecados serán castigados por lo que hicieron y no comáis de lo que al momento de su deshuello no se ha mencionado el nombre de alá pues hacerlo es un desvío por cierto que los demonios inspiran a sus secuaces los incrédulos para que os discutan acerca de la carne del animal muerto por causa natural si es lícita o no y si le seguís en su idolatría os contaréis entre quienes le asocian copartícipes a alá acaso quien estaba muerto de corazón perdido en la incredulidad y le dimos vida guiándole y le proporcionamos una luz con la cual transita entre la gente es igual a aquel que se encuentra entre tinieblas y no puede salir de ellas les hemos hecho creer que sus obras eran buenas y no pueden darse cuenta de su error y del mismo modo dispusimos que en cada ciudad la mayoría de sus delincuentes fueran sus dirigentes para que intriguen y traten de desviar a la gente pero sin advertirlo lo único que logran con sus intrigas es causarse daño a sí mismos y cuando se les presenta un signo dicen no creeremos hasta que se nos conceda lo mismo que le ha sido conseguido a los mensajeros de Alá pero Alá sabe mejor que nadie en quien confiar su mensaje los pecadores serán humillados ante Alá y castigados severamente por haber intrigado a quien Alá quiere guiar le abre el corazón para que acepte el islam el sometimiento a él en cambio a quien él quiere extraviar le oprime fuertemente el pecho como si subiese a un lugar muy elevado impidiendo que la fe entre en su corazón así es como Alá hace que Satanás domine a los incrédulos y este es el sendero recto de tu señor y por cierto que hemos evidenciado los signos para quienes recapacitan y ellos tendrán una morada donde reinará la paz el paraíso junto a su señor quien es su protector como recompensa por sus obras y el día que él les congregue a todos y les diga oh genios llevasteis a la perdición a muchos hombres y sus secuaces de entre los hombres exclaman señor nuestro nos hemos beneficiado mutuamente y se ha cumplido el plazo que fijaste para nuestra muerte les dirá el fuego será vuestra morada y sufriréis allí eternamente salvo para quien ala disponga otra cosa ciertamente tu señor es sabio omnisciente y es así como hacemos que los iniquos sean unos secuaces de otros y se les preguntará oh genios y hombres acaso no se presentaron ante vosotros mensajeros para transmitiros mis leyes y advertiros de este día en el que os encontráis responderán sí y atestiguamos en vuestra contra la vida les alucinó y reconocerán su incredulidad esto es porque tu señor jamás destruiría a ningún pueblo que haya obrado injustamente sin antes haberles enviado mensajeros que les adviertan cada uno será retribuido conforme a lo que hizo y tu señor no está desatento a lo que hacen tu señor es opulento y misericordioso si quisiera os exterminaría y os haría suceder por quienes le plazca del mismo modo que a vosotros os hizo surgir de la descendencia de otro pueblo ciertamente lo que se os ha prometido ocurrirá y no podréis escapar de ello diles oh pueblo mío obrad como os plazca que yo lo haré como alá me ordena y pronto sabréis para quien será el paraíso por cierto que los inícuos no tendrán éxito y destinaron para alá una parte de la cosecha y del ganado que él mismo ha creado y otra parte para sus ídolos y decían según lo que inventaban esto es para alá y esto es para nuestros ídolos y lo que ellos destinaban para sus ídolos si se mezclaba con lo que habían destinado para alá lo dividían nuevamente y no lo dejaban para alá y lo que ellos destinaban para alá si se mezclaba con lo que era para sus ídolos no lo dividían nuevamente y lo dejaban para sus ídolos qué mal es lo que hacían así es como a muchos de los que le asociaban a alá otras divinidades estas les hicieron creer que era bueno que mataran a sus hijos y de esta forma llevarles a la perdición y confundirles su religión pero si alá hubiera querido no lo habrían hecho aléjate pues de ellos y de sus mentiras y decían según lo que inventaban este ganado y esta cosecha están vedados consagrados a sus ídolos y nadie excepto quien nosotros queramos puede comer de ello y este otro ganado está vedado para la carga denominado por ellos ham y también había otros ganados a los que no mencionaban el nombre de alá al momento de su degüello sino a sus ídolos y todo esto era una mentira inventada acerca de alá pero él les castigará por sus mentiras y decían lo que se encuentra en el vientre de estos ganados reviriéndose a la cría es exclusivamente para nuestros varones y está vedado a nuestras esposas y si una de sus crías nace muerta entonces ambos hombres y mujeres pueden comer de ella alá les castigará por sus mentiras él es sabio omnisciente por cierto que han perdido quienes mataron a sus hijos por necedad e ignorancia y vedaron lo que alá les había proveído inventando mentiras acerca de él ciertamente estaban extraviados y no siguieron la guía él es quien ha creado huertos unos con plantas rastreras y otros con plantas que crecen hacia lo alto y ha creado también las palmeras las plantas de diferentes frutos los olivos y los granados todos ellos de aspecto parecido pero de frutos con sabores diferentes comed de sus frutos cuando maduren pero pagad lo que os corresponda por ellos como sacad el día de la cosecha y no derrochéis porque alá no ama a los derrochadores y creó para vosotros entre los ganados algunos que sirven para la carga y otros no pero sirven para obtener leche carne y lana comed de lo que alá os ha proveído y no sigáis los pasos de satanás ciertamente él es para vosotros un enemigo declarado cuatro parejas de reces conforman los ganados de los cuales os podéis alimentar del ovino dos oveja y carnero y del cabrío dos cabra y macho cabrío diles que os ha prohibido alá los dos machos las dos hembras o lo que se encuentra en el vientre de las dos hembras fundamentalmente lo que decís si sois sinceros y de los camélidos dos camella y camello y del bovino dos vaca y toro diles que os ha prohibido alá los dos machos las dos hembras o lo que se encuentra en el vientre de las dos hembras acaso estuvisteis presentes cuando alá os prescribió esto no hay nadie más iniquo que aquel que inventa mentiras acerca de alá sin fundamentos para desviar a los hombres ciertamente alá no guía a los iniquos di no encuentro en lo que me ha sido revelado otra cosa que se prohíba comer salvo la carne del animal muerto por causa natural la sangre derramada la carne de cerdo porque es una inmundicia vedada y la carne de todo animal que por desvío haya sido sacrificado invocando otro nombre que no sea el de alá y quien en caso de extremo por hambre se vea forzado a ingerir algo de lo vedado pero sin intención de pecar o excederse que sepa que tu señor es absorvedor misericordioso y a los judíos les prohibimos los animales de pezuñas partidas y la grasa de ganado bovino y ovino excepto la grasa que tengan en los lomos en las entrañas o adheridas a los huesos esto es en castigo a su rebeldía y ciertamente somos sinceros en lo que decimos y prometemos y si te desmienten diles vuestro señor es inmensamente misericordioso pero si su castigo azota a los pecadores este no podrá ser apartado quienes le asociaron copartícipes entonces a Alá dirán si Alá hubiese querido no le habríamos asociado nada y no habríamos vedado nada al igual que nuestros padres así es como desmintieron a los mensajeros que les precedieron hasta que sufrieron nuestro castigo pregúntales acaso tenéis algún argumento que podáis exponer contra nosotros solo seguís conjeturas y no hacéis más que suponer es Alá quien posee la verdad absoluta y si hubiera querido os habría guiado a todos vosotros di traed a vuestros testigos que según decís atestiguan que Alá os lo ha prohibido si atestiguan no aceptes su testimonio y no sigas las pasiones de quienes desmintieron nuestros signos no creen en la otra vida y asocian copartícipes a su señor diles venid que os informaré lo que vuestro señor os ha prohibido no debéis asociarle nada y seréis benevolentes con vuestros padres no mataréis a vuestros hijos por temor a la pobreza nosotros nos encargamos de vuestro sustento y el de ellos no debéis acercaros al pecado tanto en público como en privado y no mataréis a nadie que Alá prohibió matar salvo que sea con justo derecho esto es lo que os ha ordenado para que razonéis no os apropiaréis de los bienes del huérfano si no es para su propio beneficio hasta que alcance la madurez mediréis y pesaréis con equidad no imponemos a nadie una carga mayor de la que puede soportar cuando habléis para declarar o decir algo deberéis ser justos aunque se trate en contra de un pariente y cumpliréis vuestro compromiso con Alá esto es lo que os ha ordenado para que recapacitéis y este es mi sendero recto seguidlo pues y no sigáis otros caminos porque si lo hacéis estos os dividirán y desviarán de su camino esto es lo que os ha ordenado para que le temáis y luego diles también que le revelamos a Moisés el libro la Torá para completar la gracia que le concedimos a sus seguidores por haber obrado correctamente y para que aclare todas las cosas y sea una guía y misericordia y para que éstos los hijos de Israel creyeran en el encuentro con su Señor y éste el Corán es un libro bendito que hemos revelado para que os atengáis a sus preceptos y os guardéis con él de la incredulidad que así se obtendrá clemencia y para que no digáis sólo dos comunidades anteriores a nosotros recibieron la revelación y no pudimos leerla ni tampoco obrar según ella porque no conocemos su idioma o digáis si hubiéramos recibido la revelación habríamos seguido la guía mejor que ellos por cierto que ya os llegó de vuestro Señor la evidencia el Corán como guía y misericordia para quienes la sigan acaso hay alguien más iniquo que quien desmiente los signos de Alá y se aparta de ellos retribuiremos a quienes se apartan de nuestros signos con el más severo castigo acaso esperan que vengan a ellos los ángeles para tomar sus almas o encontrarse con su Señor el día del juicio o presenciar el signo que indique la inminente llegada del día del juicio el día que vean el signo de tu Señor a ningún alma le servirá creer o arrepentirse si no lo hizo antes diles seguid esperando que nosotros también lo hacemos tú no eras responsable de quienes dividieron su religión y formaron sectas Alá se hará cargo de ellos y Él les informará de lo que hacían quienes presenten una buena obra el día del juicio serán recompensados como si hubiesen hecho diez obras buenas en cambio la mala obra será computada como una y se castigará conforme a ella y nadie será oprimido diles por cierto que mi Señor me ha guiado por el camino recto que es el de la verdadera adoración y el de la religión monoteísta de Abraham quien no se contaba entre los que le asociaban copartícipes a Alá diles por cierto que mi adoración mi oblación mi vida y mi muerte pertenecen a Alá Señor del Universo quien no tiene copartícipes esto es lo que se me ha ordenado creer y soy el primero de esta nación en someterse a Alá diles acaso podría adorar otro que no fuese Alá cuando es Él el creador de todo cualquier pecado que alguien cometa es en detrimento propio y nadie cargará con los pecados de otro luego volveréis a vuestro Señor y Él os informará acerca de vuestras discrepancias y Él y Él es quien ha hecho que os sucedáis unos a otros en la tierra y ha agraciado a unos más que a otros para probaros con ello ciertamente tu Señor es rápido en castigar pero también es absorvedor misericordioso y Él y Él y Él y Él Gracias.